hola de nuevo y bienvenidos al canal amigos que tal aquí nos encontramos trayendo un nuevo juego como veis en pantalla moon lighter un juego en pixel art en 2d y traemos este juego indie porque la verdad que nos están atrayendo mucho los juegos indie y tenía muchas ganas de meterle mano a este juego y a otros que tengo en mente traer le hemos traído varios aquí tenemos la producción vídeo estudio y lo que es el desarrollo el estudio es valenciano que son digital digital son vale que los tenéis aquí informados son valenciana es un juego español vale y nada vamos a traer este juego como ya os digo porque nos atrae mucho ahora los juegos indie están muy bien la verdad que muchas veces nada más que nos vamos por los triple a triple a lo que todo el mundo juega y bueno este juego tiene cinco añitos ya tiene su tiempo vale el seguro que lo habréis probado más de uno pero otros por lo estaréis viendo ahora como yo por primera vez y yo lo pillan oferta en la p en lo que es la una oferta que hemos tenido en play este juego está en play ahora mismo vamos a jugar en play por 5 euros creo que era vale 20 euros estaba por 5 euros lo cogí en ofertas juegos indie tenía un porcentaje de un 70 o 75 por ciento puede ser y ahí lo hemos pillado vale he cogido otros juegos que ya traeré pero estaba en nintendo switch y no os quiero decir nada ya lo traeremos más adelante para que sea sorpresa y nada vamos a darle a este juego acción rpg una acción rpg rose light tipo celda y nada vamos a ver lo que nos separa vamos a darle a cualquier botón y vamos a ir a una nueva partida antes de nada animaros a suscribiros al canal activar la campana y recibir las notificaciones para los futuros gameplay que traigamos tanto de este juego como de los siguientes pues ya os digo juegos que traigamos y acabar los que tenemos empezados vale nueva partida así nueva partida pero quiero ir a los controles tú 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 si le damos aquí vale difícil vale recomendada no nos vamos a dejar llevar por recomendada dificultad original creada por los desarrolladores desarrolladores recomendada para la mayoría de jugadores normal no si vemos que nos resulta complicado pues nos iremos a normal y somos un poco manco que lo somos o manqueamos y si vemos que podemos subir un poco el reto y de la edad la muy difícil como pone ahí bien como leéis para los jugadores que quieren un reto al combatir pues nada este tipo de juego pixel art la verdad que son muy atractivos de verlo de jugarlo un poquito retro y no lo que quería es darle a los controles que creo que me lo saltado entre las estrellas hay una tierra tan antigua como la misma imaginación una noche aparecieron laberintos con extrañas criaturas las llamaron mazmorra cámaras cambiantes de tierras desconocidas pronto una villa llena de curiosos apareció cerca de estas mazmorras esta villa se llama rinocca aquí tenemos a will había dos grupos destacados entre los colonos héroes y mercaderes gloria y riqueza las mazmorras resultaron ser peligrosas pronto se clausuraron porque muchas habían perecido en ellas la vida en rinocca comenzó a ser dura especialmente para el propietario de la tienda más antigua will de moonlighter siempre soñando con abrir la misteriosa quinta puerta de las mazmorras vale cargando cargando bueno voy a quitarla por si no lo habéis visto ya en otros vídeos anteriores míos en otros gameplay aquí tenemos a will aquí tenemos a will que voy a quitar lo que es la pantalla vale porque quiero jugar lo que es para que disfruta el juego completamente cuando veis el gameplay no tener no tengo gran interés en que me vea mi careto este que tengo vamos a quitar la web ok y bueno como os decía quería manejar los controles saber se puede opciones yes 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 a ver sonido español temblor de pantalla vibración velocidad del texto vale dificultad vale vale control sonido volumen de la música volumen del sonido sonido interfaz música sonidos interfaz diálogo vale controles bueno ahora nos irán diciendo vale vamos a volver he bajado un poquito la música aquí tenemos a como veis tenemos una barra de vida arriba una serie de monedas que tenemos 200 creo que son no puede ser vale estoy viendo los controles vale con l2 vale vale con l2 vale rodamos arriba veo que tenemos vale l1 lo que es el vale bueno vamos a avanzar vale aquí podemos ver algo no pues a ver a ver vale 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 yes estamos haciéndonos con los controles vale esto que es vale no podemos hacer nada ahí en la fuente esa pues si un tipo celda vale estudio valenciano me mola me mola como se ve me gusta muchísimo esto por aquí vale saltamos aquí uy supongo que nos caeríamos no si y esto ahora que como le damos aquí como le damos aquí ese no nos hace nada no no hace nada no hace nada vamos a ver vale vale nada hemos pasado eso puede coger para arriba ni para abajo vale esto es un tutorial vale 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 esto recogemos hay cacharros de estos que no que no se pueden romper vale es que no vale 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 hay que coger los controles hay que coger los controles nos han quitado vida ok mira aquí arriba nos dice vale vale si perdonad que repita tanto vale es un tip que tengo ahí que me lo tengo que sacar de encima como pueda le pasan muchos que yo he visto también haciendo gameplay si no es vale pues tendrán otros aquí pone que R2 es poción de salud no si tenemos 3 pero no la voy a coger ahora mismo no la voy a coger nos vamos a ir vale ese se llama Will no vale ok esto que es jarrón antiguo vale y estos restos de una fundición esto que hacemos mover todo vale esto es como un alijo que tenemos nosotros y estos son gelatina nutritiva ajá mira tenemos un libro dando la R2 tenemos un libro lo que hemos descubierto ya vale no puedo bajar por qué vale aquí poción de salud ventas y reacciones como bien os he dicho somos un tendero no sé si os lo he comentado que tenemos que tenemos que gestionar una tienda vale ahora lo veremos y donde venderemos nuestro 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 loot que consigamos vale durante que las mazmorras o donde estemos de aventuras viajando y lo tendremos que poner en venta ahí como veis tenemos unas caritas ventas y reacciones ventas y reacciones popularidad restaura 40 puntos de salud debo llevar una o dos de estas siempre encima vale 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 espere un momentito esto que es no vámonos para arriba con el cursor perdón no está a la venta espera un segundito esto hay que ir poco a poco donde estaba lo de antes donde estaba lo de antes bueno estamos empezando vale tranquilidad porque esto donde estaba lo que hemos conseguido antes mira jarrón antiguo tiene alguna grieta que otra pero aún sirve para guardar cosas muy bonito me pica la curiosidad sobre los usos que tenía bosque golem aquí está vale 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 es que tiene su sitio su lugar vale yo pensaba que según lo íbamos viendo descubriendo iban a ocupar las primeras posiciones vale 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 aquí a Will le queda mucho trabajo para descubrir las mazmorras secretos la verdad que sí que tenemos mucho mucho este juego parece que no pero es extenso escoba de momento es nuestra nuestra arma una herramienta con un único propósito limpiar al menos si la lleva alguien sin experiencia vale ok vale están abajo del todo sí golem no está a la venta desierto tecnología ya lo iremos descubriendo no vamos a a cerrarlo vale y lo abrimos otra vez ah vale porque queremos poner eso aquí se le ha tenido otro día mover todo mover objetos vale lo movemos no supongo que esto es lo que podremos llevar aquí y esto no lo sé y tenemos 200 monedas vale volvemos vale esto se mete aquí también vamos a avanzar porque esto es el tutorial vale lo metemos lo movemos ¿no? cerramos vale lo que quiere decirme aquí es que lo abrimos ¿no? vale ¿y esto qué es? vale como que es más cerca ahora lo veremos vale es que arriba mira aquí arriba como veis está lo que es el pequeño tutorial que te van diciendo lo que tienes que hacer con los controles ¿vale? sigo con el vale da igual no pasa nada me perdonáis ¡eh! 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 hay que morir supongo ¿no? esto es imposible no voy a gastar más pociones ¿eh? ¿me las he gastado todas? ¡venga ya! ¿has gastado todas las pociones? joder tío ya me he empezado tenía tres pociones y me las he cargado tenía tres pociones y me las he cargado mira ahí está Will sí supongo que esa pantalla es para morir aquí vienen a rescatarnos guau tirarnos el sermón Zenon pobre niño está solo ahora descansa Will yo cuidaré de ti vale nos han dado por pelo hemos manqueado un poquito aunque teníamos que morir seguramente pero nada bueno pues este juego promete este juego promete wow me gusta la perspectiva que chulo mira esa es la tienda tienda vale Zenon desde niño desde cuando dabas tus primeros pasos ya te interesaban las mazmorras vale no hay duda tienes la misma obsesión que el viejo pete anda Will buenos días chico ha mordido el pequeño mercader más de lo que puede masticar pues sí hemos mordido el polvo Zenon Will escúchame la cruda realidad es esta eres el último de tu familia el único para encargarse de Moonlighter no puedes seguir exigiéndote tanto arriesgar tu vida por la quinta puerta es estúpido déjalo estar quinta puerta es supongo que será un objetivo que tenemos atravesando las mazmorras y todos los las localizaciones que vayamos viendo será llegar a esa quinta puerta encuentra artefactos y luego usa tu amuleto para salir vale por el amor de Crater deja de usar esa maldita escoba es peligroso ir solo a las mazmorras llévate esto es una antigua posesión úsala a mí ya no me hace falta nos da una espada y ahora levántate estás perdiendo horas de luz no ignores la tienda todo el día vamos si funciona esa dura cabezota veamos si funciona esa dura cabezota y puedo enseñarte algunos trucos que aprendí de tu abuelo hace muchos años vale disculpo un segundo voy a quitar el zoquito el aro de la luz que me molesta para jugar enciendo otra luz más tenue aquí ok quito la cámara porque me gusta que veáis aparte de que no tiene ningún interés en ver mi careto vale bueno si a lo mejor lo que es la introducción un poquito me conocéis en el final en algún análisis hablaré pero hago este inciso porque esperéis a lo mejor a alguien le apetece verme jugar los gestos que pueda hacer y demás bueno de verdad que no no creo que sea muy importante y prefiero que veáis la pantalla al completo vale sin tapar nada vale que podría situar la cámara aquí a la izquierda como estáis viendo debajo de la vida o en el margen inferior izquierdo o en el margen inferior derecho bueno si alguno me lo quiere hacer saber alguno que vea el vídeo quiere hacerlo ver de que preferís verme en la grabación en directo pues la pondré pero vamos no creo no creo que a nadie le interese vamos a ver ha dicho que lo vayamos a ver aquí que es lo que hay nuestra mesa esto lo podemos abrir de momento nada wow me encanta como se ve mira la luz la sombrita la camita aquí tenemos nuestra estufa echando hume aquí vamos hacia la tienda o vamos hacia la tienda vale vender de manera efectiva requiere saber dos cosas venga nos va a enseñar como vender es importante conocer tanto el valor de los ítems como su demanda vale el valor y la demanda venga abre la tienda y deja que entren los clientes vale vamos a abrir la tienda mantén para abrir mantén para abrir ok colocar vale la ha vendido lo ha comprado por 100 y contenta tengo que ir aquí o qué vender has visto eso la mejor respuesta que podrías obtener el precio no era ni demasiado alto ni tan bajo como para que tú pierdas beneficio vale presta atención a las reacciones de los clientes era la forma que tenía tu abuelo de saber cuál es el precio justo vale eso es por las caritas vale que hemos visto antes del menú este mochilero viene por eso 170 y la cara que pone le parece muy caro no hace falta que diga que ese ítem está muy por encima de su precio lección aprendida lección aprendida por último cuídate de vender un ítem popular en exceso vale si saturas el mercado tendrás que vender más barato ya pon precios más altos cuando haya mucha demanda y poca oferta vale revisa tu cuaderno de mercader debería contener toda la información que has descubierto sobre mercancías y artefactos vale eh quiere que abra esto sí vale eh energía ventas y reacciones vale ¿por qué no va? el sol ya se está poniendo por hoy mejor me marcho aprenderás más tú solo devolverás la tienda a sus días de gloria es tu responsabilidad no la mía lo llevas en la sangre haz que estemos orgullosos de ti mientras tanto ¿por qué no pruebas tu espada nueva? vale las azmorras son más peligrosas de noche pero contiene mejores artefactos o sea que de noche subimos el nivel de dificultad no te adentres demasiado y usa el amuleto chico y usa el amuleto chico vale ¿no puedo mover o qué? vale guardando márchate mis molidos huesos necesitan un descanso vale nos ha soltado nos ha sacado de la tienda directamente vale no me deja entrar en la tienda porque no puedo entrar en la tienda no quiero abrir esto raíz la raíz de una planta gigante muy útil para aplicar arcos barra de hierro hierro muy básico pero es el pilar central de cualquier equipamiento que se aprecie energía cristalizada parece que la energía que mantiene movimiento un golem se cristaliza justo antes de destruirse podríamos aprovechar esta energía jarrón antiguo restos de fundición luego habrá que poner en venta ¿no? no tenemos pociones no la hemos cargado tío a ver equipar rápido perdona amuleto este amuleto permite a los mercaderes salir de las mamorras a cambio de oro no puedo equiparlo vale aquí cambiamos en L1 cambiamos a esa espada vale a ver ah vale vale la espada nos da más ataque sí ¿no? pero ¿y por qué no puedo? vale vale libreta inventario lista de deseos calendario estamos al 2 de enero ¿no? vale y no tenemos nada de pociones puede que Rinoca no sea tan próspera como antes pero muchos vienen solo a por un souvenir de la mazmorra golem incluso alguno de las mazmorras cerradas si son afortunados vale tengo que verme lo de ¿por aquí? ¿la mazmorra? sí leer mazmorra golem mazmorra para mercaderes y héroes vale ¿y por aquí no puedo ir? esto es la quinta puerta se supone ¿no? ¿esto qué es? mazmorra tecnológica prohibido el paso vale no tenemos la misma posibilidad de entrar mazmorra desértica solo para héroes no puedo entrar están cerradas vale 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 lo pillo ¿y esto qué pone? mazmorra forestal mazmorra para héroes no recomendada para mercaderes vale sí vale ah esto es el escudo ¿no? vale ok entramos a ver qué tal se nos da que ya os digo que estos juegos parecen facilitos pero vale aquí qué pobre mazmorra que no sé lo que ponía vale mapa vale 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 aquí como veis arriba pues estamos en esta ubicación tendremos que pasar dos salas más y llegar al boss es lo que yo entiendo ¿no? esto está 100% saqueado vale te lo pones aquí vale vamos por aquí nos ha quitado vida nos ha quitado vida tío aquí hay nada oh wow no tenemos vida ¿no? y sin esto oh no puedo ostras no puedo a ver ostras me he caído le pierdo el loot oh 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 ¡No! ¡No! Me ha ido mejor que a él. Me pillo espiándolo cerca de la sala del guardián. Se le han caído un par de objetos mientras escapaba. Uno de ellos es este. ¿Mapa? ¿Diagrama? Sea lo que sea, tenía razón. Creían que estaba loco. Decían que Pete el loco había perdido un tornillo. Pero tenía razón. Cada guardián de la mazmorra debe tener algún tipo de llave. Todos ellos relacionados con la puerta fuera de la mazmorra. La quinta puerta de Rinoca. Por desgracia no estaré para ver esa puerta abierta. A quien quiera que me encuentre, lo siento por el olor. El diagrama debería estar por aquí. Por favor, abre la quinta puerta de Rinoca. Estas mazmorras no son lo que parecen. Vale. Gran jefe va a matarme. Se supone que debo dejarle salir. Ahora tengo que perseguir esta extraña criatura que robó mis cosas. Ah, gran jefe va a estar muy enfadado con yo. En el mapa, ¿no? La quinta puerta. Ahí tenemos las cuatro... Mazmorras y una quinta puerta, ¿no? Que te darán una llave para abrir esa quinta puerta, se supone. ¿No? ¿Ha pasado? Vale. Así que le damos a... Compramos el amuleto con dinero. Le damos a círculo. Y es cuando nos vamos a la tienda, supongo, ¿no? Para salir, ¿no? ¿Por dónde vamos, tío? Ah, vale, que nos tenemos que ir de aquí ya, ¿no? No tiene mayor historia. Por aquí nos caemos. A ver, mapa. Vale. Vale. Escapó con el amuleto. ¿Eso qué es? ¿Los que hemos matado? No lo he entendido muy bien, esa parte. Si podemos seguir o directamente el juego nos lleva a la villa. Se hubiera seguido. Y vemos que tenemos que ir con pociones. Vale. No, viene hacia nosotros. Ah, el joven propietario de Moonlight era vuelto. Y de una sola pieza. ¿Ya has aprendido a usar el amuleto? Sí. Ya era hora, chicos. Primero nos han dado pa'l pelo, vamos. ¿Qué traes ahí? Es un diagrama de las mazmorras. ¿De dónde lo has sacado? ¿Has encontrado al viejo pete? Muerto. ¿Ves? Esto es lo que te ocurrirá cuando decidas atravesar esa puerta. Déjalo ya, Will. Consigue unos artefactos de la mazmorra golem y encárgate de Moonlighter. Vale, tenemos que la mazmorra golem. Hay publicaciones en el tablón de la ciudad que pueden interesarte. Hay tenderos que quieren venir a la ciudad. Úsalos para revivirlas. Parece ser que necesitarán algo de capital para empezar su negocio aquí. Estaría bien ver gente nueva por Rinoca. Realmente bien. Vale, esto se parece a mí un poquito a Stardew Valley. ¿Vale? Este tipo de gestión de Stardew Valley. En este caso, una granja. También Pichelar, un juego muy recomendable. Yo lo he estado jugando. Y lo espero volver a jugar y subirlo al canal. ¿Vale? Lo he jugado en Nintendo. Y veo lo de novela, lo del tablón de anuncio, lo de la tienda. En este caso somos un aventurero. Este es el tablón, ¿vale? Que hay que leer. ¿Y aquí? ¿Aquí qué pasa? ¿Es este? A ver. Moonlighter. Ah, esta es la tienda. ¿Vale? Fuego, cómo nos han dado, tío. Inversiones. Villa y tienda. ¿Villa? Vale. No tenemos dinero. Hemos perdido dinero, ¿no? Fuego, tío. Cuando nos han matado. La fragua de vulcano. Las mazmorras te parecen demasiado duras. Cansado de tu vieja arma, puedes arreglarlo a cambio de oro y materiales. Una forja en la que puedes confiar. Vale. Pues cuesta 500 moneditas de oro. Y tenemos 100 nada más. Hay que vender. La fuerza bruta no te lleva a ningún sitio en las mazmorras. Visita el sombrero de madera para encontrar pociones y encantamientos para esto y aquello. Vale. No podemos ir a lo loco. Mejora de la tienda. ¿Perdona? 8000. Esta expansión de la tienda permite a los mercadores decorarla para complacer a los clientes. Además, tener más espacio para sus sujetos. Madre mía. Qué locura. Qué locura. No puedo ir a la tienda. ¿Puedo entrar o no? Puedo entrar. Vale. Y puedo poner a vender... A ver, un momentito, un momentito, un momentito. ¿Yo tengo aquí un baúl o algo? ¿No tenemos nada? Colocar. ¿Vamos a poner de esta? No, una no. Quiero poner más. Vale. Lo voy a poner por 200, ¿no? Ah, vale, vale, vale. La unidad. No, la unidad es mucho. Y también vale mucho esto, ¿no? ¿1000? Vamos a probar, ¿no? Vale. A ver. Barra de hierro. Hierro. Muy básico, pero es el pilar central de cualquier equipamiento que se aprecie. Muy básico. Yo lo he puesto por 100. No sé si vamos a tener que... ¿Esto qué es? Enredadera. Vale. Nos dice aquí lo que... Un material duro pero flexible usado por las marañas para protegerse. ¿Lo de las dos monedas de oro que hay ahí abajo? No sé si he puesto ningún caro a eso. Este... Este estaba caro, os decía, ¿no? Este le pareció caro. Vamos a ponerlo en 140. ¿Se iría estando caro? Vale, lo voy a dejar. Uy. Vale. ¿O es el que vendimos? Vale. 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 Ah, vale. En 100. Sí. Vamos a ponerlo en 120. Vamos a ponerlo en 120. Me estoy arriesgando, pero bueno. ¡Uy! Perdona. Vamos a colocar otra cosa más. ¿Esto qué es? Núcleo golem. No lo voy a vender de momento. ¿Esto? Vale. Vale. Vamos a poner... En 50. No, 60 es mucho. 50. Vamos a dejarlo en 500, sí. Vale. Eh... Ok. Eh... Vamos a poner esto, ¿no? Sí, ¿no? Venga. No sé cuánto querrá la gente, pero bueno. Vamos a ponerlo en 30. Vale. Y ahora veremos. ¿No? A ver. Quiero... Ah, porque hasta que no me acueste no será, ¿no? No amanecerá, ¿no? A ver. A ver. Rinoka ha visto días mejores cuando tu abuelo abrió Moonlighter. Gente de todas partes vino a la tienda. Había constante ajetreo y bullicio. Los tenemos que hacer. A ver. No paro de escuchar un viejo rumor sobre las mazmorras. Algunos artefactos son más fáciles de encontrar por la noche. Vale. A ver. Inversiones de la villa y nada. Fuera. A ver. Comprobar. Gol en torreta. Torreta centinela. Incapada de disparar una corriente de agua constante. ¡Ey! ¿Qué? Lee, lee. A ver. Yo creo que deberíamos de irnos a dormir, ¿no? A ver. Antes fuimos hacia arriba, ¿no? Que nos gusta un jaleo y que nos den par pelo. Las pantallas de carga son un poquito larguitas, ¿no? Me resulta, ¿eh? Me resulta. Mazmorra golem. A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Oh, la, la! ¡Ostras! ¡Qué difícil! ¿Cómo me ha dado? ¡Oh! Buah, estamos a un golpe, tío. Buah, estamos a un golpe, tío. Buah. Buah. Vale. Vale. Buah, tío. Al final, tío. ¿Qué? ¿Esto qué es? Este artefacto de beer en la parte izquierda o derecha de la mochila. ¿Perdona? ¿Pero qué le pasa, tío? No, 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 no. al final al final al final al final a ver vamos a avanzar por aquí vale aquí hay nada no joder en serio tío tío no 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 ¿Dinero? Hostia, tío. Hoy doy mis primeros pasos en las mazmorras. Fueron descubiertas no muy lejos de Rinoca. Una pequeña crevilla justo al norte del cráter. Y son un acontecimiento único. Cualquier número de aventureros puede ir a las mazmorras a la vez. Pero nadie entra en la misma instancia. Estas mazmorras parecen construirse en el momento en que alguien entra. Un laberinto único por cada personal. Por cada persona. Nunca hay dos iguales. Sin embargo, uno se pregunta si no hay nadie dentro de la mazmorra. ¿Existe esta? Estas son ahora las preguntas importantes. Hoy muchos bajan a las mazmorras para encontrar sus tesoros. Ignorando por completo los peligros que adentrarse en ellas conlleva. Simplemente por el oro, por la fama. Pero no yo. Yo bajo para resolver las preguntas. ¿De dónde vienen las mazmorras? ¿Por qué cambian y se transforman y constantemente? ¿Por qué están llenas de tesoros? No estoy aquí por el qué, sino por los cómo y los por qué. Sí, que no tengo... No tengo vida, pero... No... ¡Abrir! Historia golem, tío ¿Esto qué es? Venga ya, tío Ojalá que deje a largo, ¿no? Esto, ¿no? Digo yo, ¿no? O los estropajos estos Las enredaderas Vale ¿Cómo me he caído, tío? O sea, ahí arriba hay una grieta O sea, eso de arriba Claro, yo pensé que era la de la pared Oh, tío, qué torpe, tío Vale Oh, 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 oh ¡No! Hola, Robaricia, rompe el saco No, hemos perdido todo La avaricia rompe el saco Será capullo Perdona Buah ¿Y no puedo recuperarlo? Yo, pero... O sea, aquí hay un boss No No tenemos No tenemos Joder, tío Vale Pero me he quedado sin... way No tenemos ¡Ah, no to bello! voy a la villa hay que venir con pociones y el juego parece muy fácil y me está dando para el pelo si lo vaya del primer gameplay que me están dando pero bien sí sí manqueando pero bien vamos a acostarnos ya viste viste anda vámonos vamos a dormirnos ya vámonos a la tienda estamos durmiendo nos ha dicho que la avaricia romper saco a ver a ver si vendemos algo venga todo muy caro que cabreo a ver a ver en serio esto está muy caro vale 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 vamos a poner 20 y esto está muy caro vamos a quitarlo de aquí Vale Vale A ver Vale Sigue estando caro Vale 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 50 es muy caro Vale Y esto también es muy caro ¿Y cuánto quiere que lo ponga? ¿A 9? ¿A 8? ¿A 8? Vamos a poner a 8 ¿A 20? Vamos a poner Piedadentada ¿A 8? ¡Suscríbete! Vale, no tenemos asiento ni con las ramas ni con lo que tenemos allí. Sí, que está muy cara, ¿no? Vale. No os cabreéis, hombre, que estoy aprendiendo a vender. No os cabreéis tanto, que os cabreáis. ¿Ya se va a todo el mundo? Vale. A ver, cómprate eso, ya anda. Venga, Jack y yo. Venga, vale. Venga, vale, vale. Venga, vale. Venga, vale. Venga, vale. Venga, vale. ¿Venga, vale. Venga. Venga, vale. Vamos a ponerlo en 30, ¿no? Venga, 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 vamos, vamos ¿Qué dices, tío? Se lo lleva Y este es medio, medio, venga Venga, vale Este sí está bien Venga Voy a la cama, allá anda Vamos a cerrar la tienda, allá anda Ahí se ya Venga Resumen Energía cristalizada Vale, 100 Barra de hierro 800, vale, sí tenemos conseguido, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Popularidad Vale, 3 a la baja Ajá, ajá La rama, la enredadera y el hierro Vale, no pasa nada Vale Vamos a salir No puedo salir, ¿por qué? Venga, sal No puedo comprar yo ahora aquí Has encontrado artefactos de las culturas en las mazmorras, Will Hola, que lo... Mola que los ítems de las mazmorras parecen de culturas únicas A ver Vale 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 pero esto que mejor cogerla primero las pociones o la proporción de vamos a coger esta vale ok ¿dónde estamos? vale Eris ¿es tarde? oh, un cliente disculpas, ¿es que este libro es tan bueno? vale, si, soy Eris, hechicero y maestro de pociones ven al sombrero de madera cuando necesites una poción o encantamiento ¿qué quieres forjar hoy? pociones, a ver ¿cuánto vale? ostras requiere ¡que no tengo! hay que farmear, chicos hay que farmear, amigos eh nada, hay que irse a... a ver venga, vale vale vamos a entrar a ver si conseguimos algo vale es que sin poción no se puede venir sin poción no se puede venir sin poción no se puede venir a ver a ver a ver, a ver, a ver ah, vale vale, 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 vale vale, vale, vale hace una carga, vale hace una carga, ¿no? vale vamos acá vale vale nooo a ver a ver a ver debe venir la parte superior o inferior la parte superior o inferior de la mochila vale no entiendo lo del símbolo ese vale 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 a ver si llevamos por aquí vale la tela, vale la tela, creo que me vi ahí ya creo que me vi ahí ya ostras no, ostras no, ostras no, ostras no, ostras no vale me puedo ir? me puedo ir oh vámonos, vámonos, vámonos vámonos que lo pierdo todo y la avaricia romper sacos no puedo irme oh ostras buah, eso es ni de coña no, no, no no, no 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 es complicado lo vamos a intentar una vez más no 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 vale vale una fuentecita que recuperamos vida ¿no? ¿por qué? ¿por qué siguen desapareciendo nuestras herramientas? dejan intactas nuestras cámaras llenas de piedras, preciosas pero las cámaras son herramientas básicas siguen desapareciendo nada, nada vale 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 hostia ¿en serio? oh 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 buo oh ostias se que con más a ver sí sí lo sé estamos jugando lo loco Más morra de gol en uno, ¿esto qué es? ¿Qué le pasa a esto? ¡No! La parte superior o inferior de la mochila, ¿vale? Vale, superior o inferior ¿Y esto qué es? Esta es la parte superior o inferior de la mochila Vale Vale ¿Y yo me puedo ir de aquí ya o qué? ¿No puedo irme? ¿Qué? Ostras ¿Qué? No hay vale Ah, o, 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 o ¡Otia! ¡Qué complicado! Estamos haciendo un poco el manco, creo, ¿no? Sí Estamos haciendo el manco Estamos haciendo el manco total ¡No! ¡Este de aquí! Vamos a ver En la parte superior e inferior de la mochila Me voy a la villa, sí Mi amigo ladrando Vale, hemos gastado 200 Entramos Vamos a colocar aquí lo que tengamos A ver A ver Esto nos vale para hacer pociones, creo, ¿no? 275 aproximadamente ¿Aproximadamente? A ver Vamos a ponerlo así, ¿no? A ver Puede ser por 275 Vamos A ver A ver Antigua Y ya está. Vale. 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 A dormir. Vale. Las mazmorras se nos están dando muy mal, eh. Se nos está dando muy mal. Vamos a abrir la tienda, a ver qué pasa. A ver qué nos compran. ¡Muy caro! Vale, tío. Vale. Muy caro, ¿no? O sea, esa ha sido de puta madre, ¿no? Sí, nos la hemos cargado, pero bueno. Vale. 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 Vamos a ponerlo. Ciento... ¿Cincuenta? Venga. Venga, ya. Pedazo de jarrón que te estoy vendiendo hoy. Las mazmorras... Eso de las mazmorras se nos está yendo muy mal, tío. Tío, tan caro está el jarrón, tío. Venga, comprámelo ya a 200. Llévatelo ya a 200. Llévatelo ya a 200. Llévatelo ya a 200. Llévatelo ya a 200. Venga, vale. Muy bien, tío. Muy bien. Venga. Ok. Venga. Estupendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Porque no tenemos nada más. Venga, no tenemos nada más. Eh... Resumen. Popularidad. Eh... Porque no sale. ¿Qué pasa? Piedra. Dentada. Vale. 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 ¿Y esto qué le pasa? ¿No tengo la receta? Vale. Buah, lo que hay aquí, ¿no? Requiere una, disponible dos. Vale. Vamos a hacer dos, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Vale. Ok. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Y dónde la pongo yo allí en las pociones, tío? Vale. Entendido. Entendido. Vamos sin armadura, vamos sin nada. Creo que la vamos a dejar de ver aquí. Ah, bueno. Vamos al herrero. ¿Aquí? Sí. Villa. Este era 500, ¿no? Nos quedarían 200 para poder volver, sí. Y tenemos que mejorar el herrero. Pero vamos a ir por más materiales, venga. Vale. Claro, es que... Claro, es que la escoba tiene un rango. Es que nos da ahora mismo un margen para prendernos bien. Se mueven rápido los enemigos. Y nosotros este tipo de movilidad no... De lucha no estamos hechos, ¿eh? No estamos habituados para nada, ¿eh? A ver. Vale. Ok, 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 ok. A ver. Bueno, ya empezamos, tío. ¡No! ¡Hostia! ¡No! 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 Vale Pues... No te caigas, no te caigas, Will Vale, vamos por aquí No tenemos pociones, ¿no? ¡Hostia! Ven, ven, ven 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 ¿Cómo? Eh, 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 eh No tenemos, no tenemos, no tenemos Vámonos para acá Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí A ver ¡No! Me cago en la larga, madre que parió Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Que nos vamos a perder todo Ir a la villa, anda Ir a la villa Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a equiparnos bien Vamos a practicar Llevamos una hora y media De gameplay En estas primeras impresiones Primero en contacto con Moonlighter Y nos vamos a meter aquí a vender Vamos De tirón A ver qué tenemos aquí Mira, vamos a vender ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Eherramientas para runas? ¡Uh! Eso no lo vamos a vender Vale, esto tampoco ¿Esto qué era? Cristal de poder A ver, este sí Este lo vamos a poner ¿El cristal de poder qué? ¿Cuánto lo pusimos? Aquí está de poder Voy a poner la acción Ahora voy a dar una prueba ¿Esto qué es? Lentes de cristal Cristal moldeado con Como una lente Con el único propósito De focalizar energía mágica Muy útil para crear armas mágicas Nos puede hacer falta luego Pero el núcleo golemos perdido ¡Fajo! ¡Qué desastre! A ver Esto Piedra de afilar Piedra básica para cualquier herrero Siria para pulir y afilar armas Nunca tienen suficientes de estas Vale No puede hacer falta para el herrero Pero tenemos que vender Vale La vamos a dejar así tal cual A 10 Vale A ver 8 Vale Vale La vamos a dejar en 7 ¿No? Esta que la vendía en 5 O sea Alto 5 Vale Vendé 6 Oh Bueno ¿La vendemos? Ya la vamos a vender Tenemos que vender Vamos a ver A ver A ver que tal se nos da Venga Venga Checas Vamos Venga Al lío Ok Vale Hostia Vendió barata Me cago en su Vale No quiere nadie la rama ¿No? ¿No quiere la ramita hijo? ¿En serio? Venga 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 No te gusta Vale Vale No puedo salir Que tengo más en la mochila Tío Vamos a vender también esto Venga Vamos a vender eso Eh Esto que es lo que era ¿Esto que es lo que era? Herramientas para runas Parece ser una Herramientas para escribir textos En metal y piedra Podría utilizarlo para grabar runas En mi armadura Vale Vale ¿Es no�? ¿Como? ¿No? ¿Como una ¿No? 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 40 al 1 y 2 Vale, voy a poner en 30, tío Pero te lo llevas, ¿no? Vale Venga, 45 Y lo dejamos aquí ya Vamos, que venga, venga, que me lo quitan Venga, bien, 15 Vale Venga, tenemos dineritos Venga, muy bien Vamos a vender ya, vamos a cerrar ya la tienda, venga Fuera Se cierra la tienda Y nada, hemos vendido de todo, 11 cositas Balance 2 a la baja La rama y la 0 Popularidad poco Bueno, nada Compramos el herrero Vale Vale Venga, hazme la herrería Yes Muy bien, muy bien Ok Vale Andrey Ah, tú debes ser Will, ¿no? El que solicitó mi forja Yo soy Andrey El extraordinario Maestro de la forja Si buscas armas o armadura La fragua de vulcano Es tu sitio Vale Buah, mira lo que hemos vendido Las telas esas Vendimos 4 O sea, vendimos No sé cuántas vendimos Banda de tela Nos da más 30 de vida Y más 8 de velocidad Casco de hierro Nos da más 40 de vida Perdona 4.000 para la receta Espadones O sea, la receta No hace falta No hace falta Hay que farmear Con un descosido Hay que chetarse De momento no podemos hacer nada, ¿no? No Hay que farmear Y venirse y guardar Aparte de vender Vale Vale Aquí vamos a Vale ¿Esto es qué? ¿Más 5? ¿Eso qué es? Mmm ¿Más 5? Mmm ¿Cuántas quieres? Las pociones valen dinero, valen muy caras, tío Vale, tela, tío ¿Y esto no puedo conseguirlo? ¿Qué le pasa a esta, tío? Pero no entiendo esto ¿Esto qué le pasa? ¿Cuántas quieres? ¿Me hace más? Ah, vale Porque con la receta me hace una Sin tener... Sin tener el material, ¿no? Vale Vale Vale, 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 vale Ok Bueno, creo que nos vamos a ir, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar aquí Aquí hay un pozo Aquí nos va a poner Bueno, pues aquí nos quedamos con Will Hemos hecho un gameplay bastante largo De una hora y 49, 50 minutos Y nada, porque nos hemos emocionado totalmente Con este personaje Las mazmorras Y la jugabilidad Oye, no es fácil, ¿eh? Vale, que sí Que los que estéis acostumbrados a jugar este tipo de juego Pues el modo se envuelve mucho mejor Pero yo es la primera vez que juego así a un Roselight de este tipo ¿Sabes? Y nada No Es un reto No pasa nada Me apetece, me apetece seguir jugándolo Y vamos a ir mejorando nuestro personaje Vendiendo Y nada Y luego las mazmorras Oye, consiguiendo todo lo que podamos Y a por la quinta puerta ¿Vale? Bueno, pues nada Espero que os guste este gameplay Bastante extenso Pero bueno, espero que os guste ¿Vale? Si es así, dadle un buen like Si no os ha gustado un dislike No pasa nada Dejad en la caja de comentarios Pues algún consejo Que me pueda venir bien Para este tipo de juego O para evolucionar bien en Moonlighter Y nada Vamos a seguir dándole a este juego Pixelar en 2D Tipo Zelda Action RPG Y de un estudio español ¿Vale? Venga Ahí me está gustando mucho Y acabamos de empezar Seguiría jugando Pero hay que cortar Venga, nos vemos Que seamos felices Chao, chao Adiós Abоньes Chao, chao Y yafire